Hola a todos, hoy vamos a hacer un super powerbank más de 30.000 mAh con Quick Charge 3.0, una pantalla LCD y sensor de corriente, temperatura y humedad. Para empezar, como siempre todos los detalles estarán en la página del proyecto. Como siempre todos los links están debajo de este vídeo. Los módulos de carga usaremos de Quick Charge 3.0, lo que significa que podemos cargar con 18W en el modo Quick. El INA226 se encargará de medir la corriente para poder visualizarla en la pantalla LCD, junto con la temperatura y la humedad. Para empezar desmontamos el módulo DHT20 de su carcasa, cortamos la pata que tiene y necesitamos cuatro cables EVG para soldar al módulo DHT20. El cable rojo es DCC positivo, el cable amarillo va a ser SDA, el cable blanco va a ser GND, que es la tierra, y por último verde CLOCK. Una vez listo lo vamos a trenzar. Introducimos el módulo DHT20 en el cuerpo impreso con la impresora 3D. Colocamos el puerto USB sobre el módulo y lo soldamos con cuidado. Así tenemos que tener los módulos preparados. Cogemos cada módulo de carga y lo colocamos sobre el soporte. En el medio tiene un espacio para tornillo M2, así que atornillamos para sujetar los módulos. Damos la vuelta al soporte y colocamos dos módulos INA226. Tiene pestañas, así que entran sin problemas. Primero soldamos los cables de alimentación, siempre van a ser en este proyecto del mismo color, para no liarla más adelante. A continuación soldamos los cables de SDA y CLOCK. El shunt que nos trae el módulo INA226 es solo de 10 ohmios. Solo nos permite medir unos 800 miliamperios, así que lo voy a sustituir por uno de 1 ohmio, que nos permitirá medir hasta unos 8 amperios. Eso es suficiente para los módulos de carga. Removemos los módulos INA226 del soporte y quitamos los shunts que nos vienen de fábrica. Removemos con cuidado, si hace falta añadimos un poquito más de estaño. Limpiamos los módulos de flux con alcohol isopropílico y después colocamos los nuevos shunts. Usaremos cables EVG más gruesos para la entrada y salida del módulo INA226. Para la entrada, cables de color azul y para la salida usaremos cables de color rojo. Dejamos suficiente longitud para que después podamos llegar bien a los módulos de carga. Los cables rojos de cada INA226 soldamos al positivo de cada módulo de carga, así cada INA registrará su propio módulo de carga. Soldamos cables blancos al módulo de carga al polo negativo. Para más comunidad, unimos los cables EVG y los vamos a soldar a un conector XT30 para una manera más fácil de manipular. Primero, como siempre, ponemos tubo termorectáctil sobre los cables. Soldamos el XT30 y lo protegemos con tubo por encima. El puerto VBS del INA226 con el que obtenemos valores del voltaje debemos de soldar igual como vemos aquí en las imágenes. Ahora nos toca la parte divertida con la pantalla IPS y el botón touch. Repasamos todos los contactos con estaño. Soldamos cables de unos 10 centímetros dejando margen para maniobrar más adelante. Al botón táctil, soldamos los cables de alimentación y el de salida digital. Después de soldar, lo podemos introducir en el soporte impreso con la impresora 3D. Después atornillamos la pantalla y el botón touch, igual que vemos en el video. A continuación, solo debemos de pasar todos los cables a través del agujero en el soporte. Nos debería de quedar algo así como estamos viendo ahora en la pantalla. En este proyecto vamos a usar Vemos D1 por sus dimisiones compactas. El diodo que he usado es para limitar sentido de corriente, para que cuando conectemos el puerto USB no interfiera con la alimentación del powerbank. También me gustaría añadir unos condensadores electrolíticos para no tener problemas con la estabilidad del Vemos D1. He soldado dos electrónicos de 820 microfaradios. En el cuerpo he dejado espacio para esta ocasión. Colocamos con cuidado los condensadores y hacemos un pequeño cable management para tener mejor organizado. Soldamos la alimentación de 5 voltios del Vemos D1 al módulo de carga. Volvemos a organizar todo el cableado. Los cables verdes de los módulos INA226 y el DHT20 soldamos al pin D1 que son del glock. Y todos los amarillos de los 3 módulos al pin D2 que son de SDA. Como todos los módulos se comunican a través del protocolo I2C solo nos hace falta definir los address I2C. Para uno de los módulos INA226 debemos cambiar el I2C address porque está en la misma línea I2C. Y para no tener conflicto debemos soldar un puerto de A1 a BCC tal como se ve aquí en las imágenes. De esa manera cada INA226 tendrá su propia I2C address. Una vez que hemos organizado bien los cables podemos cerrar y apretar con un tornillo. La parte de abajo lleva también 4 tornillos en cada lateral. Música 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 ¿Qué te parece este proyecto? Si te gusta déjame abajo un comentario. Música Una vez cerrada podemos volver a colocar los módulos de Quick Charge en su sitio de nuevo. Música Música Apretamos con un tornillo en el medio y dos tornillos en los laterales. Música 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 Por último atornillamos la tapa con la pantalla SBI, el sensor TAC. Música 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 Ahora toca hablar un poco sobre la batería de Leon. Música En este proyecto podemos usar las de 18C50 o las de los teléfonos móviles. Música Yo voy a usar de los teléfonos porque tengo unas cuantas acumuladas para este proyecto. Música En las imágenes también podéis ver las BMS de una celda. Música Nos hará falta un poquito más adelante. No todas las baterías que tengo tienen protección. Así que es una forma fácil de proteger las baterías con las BMS de una celda. Música Aquí tenéis que tener mucho cuidado con la manipulación de baterías de litio o de lipo. En los próximos vídeos explicaré un poco más sobre este tema. Quitamos la protección que recubre la placa BMS. Como podemos ver aquí en cada batería incorpora una BMS de protección. Protege las celdas de sobrecarga y no deja de descargar las celdas por debajo de un valor mínimo. Normalmente el valor máximo es de 4,2 voltios por celda. El mínimo depende de cada fabricante de la batería. Hablando solo de las baterías de litio. Las de lipo es otra historia. Cortamos la lámina y limpiamos las pistas. Estañamos dos pistas y con multímetro averiguamos la polaridad y soldamos dos cables. Rojo para el positivo y el blanco para el negativo. Como podemos ver tenemos la conexión directa de la batería de Leon. Pero para conservar la BMS original de protección podemos hacer esto. Así conservamos la protección original de la celda. Si la comprobamos con multímetro podemos observar que tiene unos 3,83 voltios. Estará a unos 40% de su carga. El punto positivo de tener una BMS de protección en cada celda es que da igual el desgaste de cada celda y su vida útil. Siempre cuando vaya bajando la capacidad la BMS de cada celda la va a proteger y no dejará de descargar por debajo de un valor crítico. Así alarga su vida útil y los ciclos de carga y descarga. Para este proyecto he escogido 8 celdas de Leon con un total de unos 30.000 mAh. Para el uso que voy a dar es suficiente. Al menos son 30 amperios reales y no como pone muchas marcas en el mercado. Conectamos todos los cables blancos juntos y rojos también juntos. Como he comentado antes rojo es positivo y blanco es negativo. Una vez que tenemos preparado la batería necesitamos poder cargarla de la forma rápida. Así que cogemos la fuente regulable que hemos realizado en un proyecto anterior. Establecemos un voltaje de 4 voltios y 6 amperios de corriente. No es mucho si dividimos 6 amperios entre 8 celdas. Tendríamos unos 750 mil amperios por celda. Como tenemos en cada celda una BMS separada. Cuando llegue a un voltaje de 4,2 voltios se terminará la carga de cada celda. Según vemos tenemos una carga de 2 amperios y medio. Quiere decir que la mayoría de las celdas ya están cargadas. Eso es verdad porque antes hacía las pruebas de capacidad. Así que la mayoría de la batería están cargadas a 60%. Dejamos un rato las celdas para que se carguen a su máxima capacidad. Al final de la carga podemos desconectar las celdas y organizar un poco la distribución de los cables. Para la protección de BMS es crucial usar Capstone. Ese tipo de cinta aguanta hasta 400 grados centígrados. Debemos proteger BMS junto con todas las conexiones expuestas con la cinta de Capstone. Para asegurarnos de tener una batería protegida. Envolvemos todo el conjunto también con la cinta de Capstone. Para tener una batería más ergonómica y compacta. Cortamos los cables a una medida de unos 6-7 centímetros y preparamos ambos cables con estaño. A continuación soldamos los cables a un conector XT30 y protegemos con tubo termo retráctil. Nos debería de quedar una batería algo así como estamos viendo en las imágenes, compacta y ergonómica. También como alternativa se puede usar baterías de Leon del formato 18650. El soporte está diseñado de una forma fácil de colocar las celdas. Está diseñado para 8 celdas en total. Si usamos las celdas reutilizadas que son aproximadamente de 2.2 amperios de cada una, obtendríamos unos 16 amperios. Hay alternativas de comprar celdas nuevas de fabricantes Samsung o Sony de capacidad de hasta 3500 mAh. De ahí sí que tendríamos una capacidad interesante de unos 28 amperios hora en total. El cuerpo es imprimido con plástico pecho, blanco. En mi opinión es el color más elegante. En frontal se puede apreciar las entradas de Type-C y Type-A, aparte un pequeño agujero para el sensor de HD20. Las perforaciones laterales son más para decoración, así no se ve tan simple el cuerpo de powerbank. Para dar un toque más elegante necesitamos 3 restángulos de metraquilato, de 2.5 mm de grosor. Porque las pestañas están hechas para ese grosor, o inferior. También se puede usar de 1 mm o 1.5 mm. Ahora introducimos las dos placas de metraquilato en las pestañas laterales del cuerpo del powerbank. Ahora introducimos la tapa, como podemos ver la placa entra perfectamente haciendo la función de la tapa. Y para cerrar usamos la tapa lateral, que se atornilla con dos tornillos finos. Pero ahora no es el momento. Conectamos el VEMOS D1 al puerto USB y cargamos el sketch. Ya por fin podemos quitar el plástico de protección de la pantalla IPS. Espero vuestras opiniones sobre que os parece este módulo concreto y el proyecto en general. Introducimos con cuidado el módulo principal en el cuerpo del powerbank. Abajo tenemos que atornillar dos tornillos M2 para sujetar el módulo por dentro. Los agujeros están un poco más hundidos para que no nos molesten los tornillos. Es impresionante, pero la carcasa solo he imprimido una vez, pero después de medir 100 veces la dimensión es para no equivocarme. Los que diseñan en 3D y imprimen los modelos me van a entender perfectamente, porque algunas piezas hay que imprimirlas varias veces hasta que salgan bien las medidas. Introducimos la batería y conectamos al módulo. Cerramos con la tapa de metraquelato apretando poco a poco hasta que entre a fondo. Colocamos el soporte y atornillamos con dos tornillos. Al pulsar el botón touch, se enciende el remos D1, mostrando la bienvenida y una pantalla dividida en dos partes. En la primera fila podemos ver la temperatura y la humedad se obtienen a través del módulo de HD20 y los siguientes datos de carga se obtienen de los módulos INATO 126. Para hacer la carga con USB de tipo A, usar resistencia de carga con opción de carga de 1 o 2 amperios. Cuando conectamos una carga al USB directamente, vemos la corriente en amperios y potencia en vatios. Dependiendo de la carga, en vatios se cambia el estado de la última fila. Tiene tres estados, Slow, Half y Fast. Cada estado depende de la potencia de carga. En esta prueba he conectado un Samsung a cargar, y directamente se activa el protocolo de Quick Charge 3.0. Y podemos ver que la carga es más de 16 vatios. Los valores se pueden mostrar también con símbolo negativo. Es cuando se realiza una carga de un aparato, se muestra un valor positivo. Y cuando se muestra con valor negativo es cuando estamos cargando el powerbank con un cargador. De esa manera sabemos realmente la potencia de carga y descarga en tiempo real, aparte de la potencia. Los módulos de carga pueden descargar o cargar hasta 5 amperios hora. Según las pruebas que he realizado, en menos de 3 horas el powerbank estaba cargado al 100%. Usando dos cargadores separados, este es el punto positivo de tener dos módulos de carga. En eso consistía el proyecto, de tener un powerbank potente y más importante con carga super rápida. Creo que he podido conseguir el objetivo de este proyecto. Si queréis proyectos parecidos, dejadme por favor en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en ponerle un like, suscribirte y dejarme un comentario abajo. Para ti no te cuesta mucho, pero para mí es un estímulo para crear nuevos proyectos y compartir con vosotros.